El Adio Eliezer Araya Mena, presidente del Grupo Orozi, denunció ante los diputados de la Comisión Especial que analiza posibles casos de corrupción en Conavi, haber recibido presiones de las empresas competidoras para no participar de las licitaciones para la conservación vial en la zona de Cartago. Dentro de sus observaciones, Araya Mena dejó claro su malestar ante varios entes a los cuales recurrió para poner denuncias por irregularidades que se venían dando desde el 2017. Y el SEFIA me falló, porque el SEFIA no hizo absolutamente nada con la denuncia que aquí tengo presentada. 2017 y en el 2019 no la habían atendido. Contra Meco y contra Hernán Solís y sus profesionales por no haber inscrito las bitácoras y los contratos de la licitación 17 y 18. Entonces, a mí me falló el Estado de Derecho de este país. A Grupo Orozi lo abandonó la Contraloría, lo abandonó el CONAVI, lo abandonó el SEFIA y lo abandonó el Consejo de Administración del CONAVI. El empresario calificó de sistema perverso lo realizado por CONAVI en los últimos 20 años de funcionamiento, que buscaban perjudicar a los competidores de las empresas que hoy se ven involucradas en este caso por hacer las licitaciones a medida de sus competidores. Dentro de su interrogatorio, la diputada Franji Nicolás consultó sobre el conocimiento que tendría el ministro de estos actos de corrupción. ¿Usted podría creer que un jerarca como el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, sabiendo que estos Vos Populis, como dice usted, podían no darse cuenta de que todo esto estaba pasando? Habría que ser demasiado ingenuo, porque don Rodolfo está en su tercera aparición en el MOP. Él ha estado por lo menos en dos periodos anteriores. Y a don Rodolfo le consta que desde las dos anteriores ya había corrupción y tráfico de influencias en el MOP. Esta comisión entra en su etapa final de audiencias con las comparecencias de los ministros de Hacienda de Elián Villegas y de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata.